El pasodoble que van a escuchar a continuación está compuesto, como habrán podido observar en los programas de mano, por un paisano nuestro, Isabeno Garrido, y dedicado a otro paisano nuestro, Gonzalo Martínez. Amigos desde la infancia, también les unió siempre su gran afición al mundo de la tauromaquia. Gonzalo, que dicho sea de paso es uno de los escritores castellano-manchegos más premiados, si no el que más, de muchacho ya colaboraba en la antigua revista taurina, dígame, con artículos críticos de opinión. Por aquel entonces, en su fantasía, le hacía verse vestido de luces, alternando con sus ídolos de la época, y hasta se buscó un nombre que le sonase más torero que el suyo propio, Javier Ortusa, que corresponde a su segundo nombre y al segundo apellido de su padre. En contraoferta a una insistente petición que Gonzalo le viene haciendo desde hace años, Isabeno le ha compuesto y dedicado este paso doble, que para al menos y aún hoy, sus fantasías sigan vivas. A vos esperan que sea del agrado de todos. Para todos ustedes, el paso doble, Javier Ortusa. ¡Gracias! 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 Hola a todos. Bueno, yo solo quiero deciros que, como comprendéis, es para mí un gran honor que mi pueblo se lleve a cabo, como, además tan magistralmente interpretado por la banda de mi pueblo, se lleve a cabo un paso doble compuesto para un amigo de mi pueblo. Simplemente, hago público mi agradecimiento a todos y cada uno de los componentes de esta maravillosa banda, especialmente a su director. Gracias. Buenas noches, en nombre de Gonzalo Martínez Imarro, mi padre, mi abuelo Garrido, al cual quiero agradecer, quiero darle las gracias públicamente por la composición y por la dedicatoria de esta obra. Quiero aprovechar este momento para hacer entrega de esta placa a toda la banda y a su director, por el estrenado de esta noche y por la brillante interpretación que ha tenido toda la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!